Y para todos ustedes, un sabor Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Eres un infierno estando muy cerquita Llegamos El mañecito Pero con que te quedo el mañecito 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 Sabroso, que está en la cumbia del oso, pa' que la bailes, sabroso Mira como baila, mira como gozo, mira como muere su oso Mira como baila, mira que chabucho, mira como muere, sabroso Mira como baila, porquito, mira como muere su oso ¡Bótate adentro! ¡Hasta lo genial! ¡Bótate adentro! Eduardo Guzmán DJ es otro nivel